Bueno, pues ya después de unos pequeños minutos de cortesía para que se fuera conectando todo el mundo, os presento a Noemilla Añezca de Energy Pool, en este webinar en el que vamos a tratar de las ventajas de una plataforma EMS para los desarrolladores de energías renovables. Entonces, como ya todos sabéis, las empresas de desarrollo de activos renovables, en España en concreto, que es lo que nos atañe, más particularmente han experimentado un crecimiento enorme. Entonces, ahora hay que ver un poco el desarrollo másico de las energías renovables necesarias para la transición energética que conlleva nuevos desafíos, como la intermitencia, la necesidad creciente de un almacenamiento y la flexibilidad. Entonces, bueno, pues estos sistemas cada vez más complejos requieren una gestión optimizada. Para ello tenemos, como ya os decía, a Noemilla Añezca, que nos van a hablar del software de Energy Pool para esta gestión de activos. Así que no me entretengo más y os dejo a vosotras. Muchas gracias, Laura. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinario sobre, como lo ha dicho Laura, las ventajas de un Energy Management System para los desarrolladores de energías renovables. Me llamo Noemí, soy Business Developer para la península ibérica para la empresa francesa Energy Pool, que os voy a presentar enseguida. Y antes de nada, también quería dar la bienvenida a Añezca, que luego les presentará un poco más en detalle las funcionalidades técnicas de nuestro software. Pero antes de nada, queremos hacerles una pregunta para saber si ya tenéis un software para gestionar las energías y las energías de sus activos. Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son las funcionalidades de este software? Vamos a poder hacer una votación en el chat. Pienso que podéis votar ahora. Vamos a dejarles unos minutos para que podáis todos contestar. Y lo que es interesante también que nos digan, si ya tenéis un software, pues que, por ejemplo, nos pueden detallar las funciones, por ejemplo, que tienen. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver nuestros resultados. Bueno, pienso que podemos sacar el sondaje. Y aquí han contestado un par de gente. Entonces, ¿cómo voy a compartir los resultados? Y vemos que una gran mayoría de las personas, de las empresas, todavía no tienen un software de gestión de energía. Y como vamos a verlo hoy, es una cosa que, con las evoluciones de los activos y de las potencias instaladas que vamos a tener en España, es una cosa que quizás vais a necesitar. Entonces, es por eso que hoy vamos a presentarles nuestras ofertas. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, hablando de Energypun, es una empresa francesa establecida en España desde hace un poco más de un año. Históricamente, somos un agregador independiente. Es decir, que valorizamos las flexibilidades eléctricas de nuestros clientes en los diferentes mercados. Ya que en Francia, por ejemplo, país en el cual somos presentes, hay muchos mercados que están abiertos. Todavía los mercados de flexibilidades no son tan abiertos en España. Pero Energypun fue pionera en este campo que llamamos respuesta a la demanda. Y hoy en día gestiona más de 5.000 activos y una cartera de más de 6 gigavatios por todo el mundo en más de 10 países ahora. Y a lo largo de los años hemos desarrollado otras ofertas, en particular una de software, es lo que vamos a hablar hoy, que permite prever, monitorizar, agregar, optimizar el consumo, pero también la generación de todo tipo de activos. Y es lo que nos diferencia también ser una interfaz de mercado. Nuestro software es robusto, viable y tiene demostrado un éxito en los últimos 10 años. Y también otra cosa es que más recientemente hemos desarrollado una tercera oferta, que es más una oferta para acompañar a los industriales a descarbonizar sus procesos industriales y lograr sus objetivos medioambientales. La incorporación de cada vez más instalaciones de energías renovables al sistema eléctrico puede dar lugar, y es lo que empezamos a ver, a efectos colaterales como debido a la variabilidad y la intermitencia de las nuevas fuentes de energías que son los renovables. Hoy en día sigue una parte importante de la electricidad consumida y producida en España, sigue ser de origen nuclear o de proceder de ciclos combinados, es decir, de fuentes que se pueden controlar, que son gestionables, pero eso va a cambiar en los próximos años. Y también un punto importante de tener en mente es que la capacidad de almacenamiento que tiene hoy en día España es relativamente baja, ya que en 2021 tenía solo 8.3 gigabaturas de almacenamiento, y también tiene un nivel de interconexión relativamente baja, ya que tiene menos de 5% de su capacidad de instalada de almacenamiento, de interconexión con los otros países. Pero, de hecho, para 2030 este panorama es una cosa que va a cambiar, ya que según el borrador de la actualización del PNEG, el 81% de la producción de electricidad procederá en 2030 de fuentes renovables, y vamos a asistir al desmantelamiento de las centrales de carbón y de las centrales nucleares para 2035. Pues, entonces, se espera que las renovables van a crecer en importancia, tanto en términos de potencia instalada como de generación de electricidad. Y también, siempre según la actualización del PNEG, la capacidad de almacenamiento se triplicará de aquí a 2030, al igual de la potencia fotovoltaica y eólica instalada. Pero esta transición conlleve algunos riesgos para el sistema eléctrico y para los desarrolladores de renovables, por qué estas fuentes de energía son intermitentes. La generación suele variar considerablemente a lo largo del tiempo. Hay fluctuaciones de la oferta, lo que requiere almacenar esta energía que se produce a más para equilibrar la oferta y la demanda. Así, el almacenamiento puede ayudar a suavizar las diferencias de producción y de consumo almacenando la energía producida durante los periodos de baja demanda y liberándola naturalmente cuando la demanda es alta. Y también, cuando las energías renovables producen más energía de la que necesita la red, este exceso de energía suele perderse a menos que se pueda almacenar para usarla posteriormente. Y la última ventaja de almacenar la energía es que se evita lo que se conoce como el fenómeno de canibalización, es decir, cuando hay sol o viento en un lugar, todos los productores lo aprovechan de la misma manera, lo que naturalmente abarata drásticamente el precio de esta energía en este momento, ya que la oferta es abundante. Entonces, almacenarla permite venderla cuando los precios son más altos. Y nuestro software, entonces, lo que Anisca va a presentarles en detalle, permite este tipo de arbitraje y de optimización. Sin embargo, esta transición que ya empezamos a ver es posible y además está planificada por las autoridades. Hemos visto en los últimos meses que el gobierno español ha manifestado su intención de apoyar esta mayor integración del almacenamiento y de las renovables en el sistema eléctrico nacional. Los proyectos de almacenamiento detrás del contador y los proyectos híbridos se están desarrollando y están muy subvencionados. Por ejemplo, hemos visto que hace unas semanas salió una convocatoria de más de dos millones de euros de subvenciones para el almacenamiento stand-alone o térmico. Pero quizás lo sabéis, pero las solicitudes para estas líneas se pueden presentar a partir del próximo 22 de septiembre. Y antes de hacer la palabra a mi colega Anisca, nos gustaría mostrarles un breve video que resume las ventajas y lo que puede hacer nuestro software. Vamos a ver. Tenemos solo un problema pequeño, técnico. Ahora mismo ya vamos a poder compartir. Aquí está, vamos a lanzarla. Gracias. 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 Muchas gracias. Pues esta es una pregunta simple pero muy interesante sobre el almacenamiento. Si disponen ya de activos de almacenamiento y si no, si tienen previsto añadir uno. Vamos a esperar unos segundos para recolectar las respuestas porque vamos a hablar bastante sobre diferentes tipos de almacenamientos y cómo nuestra plataforma también puede gestionarlo en este contexto en este contexto de sistema híbrido. Entonces, vamos a esperar unos segundos más. Gracias. Vamos a esperar unos segundos. creo que ya podemos ver los resultados a ver, entonces el 26% han contestado sí ya disponen de activos de almacenamiento la mayoría todavía no tienen el 74% y si tienen previsto si la mayoría, entonces casi 90% han dicho que sí bueno, lo que entonces a ver, vamos a aquí, voy a volver a compartir mi pantalla ya está compartida a ver a ver mi pantalla, sí, ok muy bien pues como hemos visto en la votación nuestra plataforma que encaja perfectamente en el contexto de español por más que no tenga esta vía el almacenamiento pues tienen en los planes tenerlo uno y como acabamos también de ver las proyecciones comentadas por Nemi sobre que nos indican que en España solo el almacenamiento las instalaciones fotovoltaicas y eólicas van a triplicar si miramos al horizonte hasta el 2030 y por eso que se va a necesitar tener una plataforma una MS un sistema que pueda manejar no solo las instalaciones sino también el almacenamiento y crear optimizar este tipo de sistema y nosotros podemos acompañarlos en sus proyectos existentes con tal que tengan solo una instalación ahora pero que en el futuro quieran tener crear un sistema más complejo pues Energy Pool ha desarrollado una plataforma que es industrializada y capaz de supervisar y gestionar todo tipo de activos ya sean como ven aquí de generación renovable o no de consumo con un enfoque más industrial o comercial podemos también administrar y supervisar diversos tipos de almacenamiento como lo pueden ver aquí baterías hidrógeno vehículos eléctricos gas vapor entre otros y yo diría que como también Noemí lo ha comentado la gran ventaja yo diría la más grande de la plataforma es la posibilidad de conectarse a los mercados energéticos y también de flexibilidad lo que nos permite valorizar y optimizar la energía también existen otras posibilidades como por ejemplo gestión de los contratos de compra de energía que son los PPA Power Purchase Agreement por otro lado el software puede funcionar tanto en un contexto con conexión a red conectado a los mercados pero también en un contexto de micro redes en un contexto upgrade y como decíamos en la introducción nuestro EMS es una solución modular y va a permitir prever prever por ejemplo la generación de instalación fotovoltaica eólica prever también los precios de mercados supervisar todos los activos agregarlos y optimizar el sistema Ahora bien ¿qué es lo que llamamos realmente una plataforma EMS? Yo estoy segura de que si les hiciéramos ahora la pregunta ¿cuál es la definición? tendríamos respuestas muy variadas en el sector de energía existen diferentes maneras para describir un sistema de gestión y optimización de energía para nosotros lo que es crucial en todo caso es que el sistema facilite una excelente gestión y permita manejar optimizar diferentes activos por eso la plataforma proporciona una gestión a dos niveles para hacer usar la optimización en tiempo real de los activos lo vamos a saber lo vamos a hacer a través del PMS que es un Power Management System es un hardware que lo instalamos y conectamos con los activos y por otro lado con un Energy Management System que es un EMS que para nosotros corresponde a la parte de la optimización predictiva que está en la nube y que justo es esta parte que nos va que va a poder comunicar con el PMS y va a poder crear las estrategias y preverle la generación consumo los precios y asegurar una planificación prospectiva para ilustrar el uso de la plataforma en un caso real compartiremos ahora un caso de un desarrollador de energía renovable en Francia como lo pueden ver aquí estamos hablando de un caso cliente con una instalación fotovoltaica tenemos un almacenamiento el sistema está conectado a la red y también nuestra plataforma está asegurando estamos conectados al mercado estamos asegurando previsiones del mercado de energía previsiones de la generación estamos monitoreando la capacidad de inyección y también el almacenamiento este desarrollador posee y opera una cartera de 300 megavatios pero tiene en desarrollo unos gigavatios actualmente cuando nos consultaron tenían ya construido el parque fotovoltaico de 9 megavatios y al vivir los cambios en el sector energético en Francia se encontraron con un desafío de mantener la rentabilidad de su parque de su producción y al mismo tiempo también tener que cumplir con los límites de inyección que tenían a la red y es ahí cuando en esta situación muy importante estratégica para un desarrollador buscaron ayuda y orientación para saber cuál será la mejor manera para encontrar una solución y cuando nos solicitaron nosotros nos dimos cuenta que su primera dificultad consistía en determinar un dimensionamiento adecuado del sistema de almacenamiento tomando en cuenta la inyección limitada y los principales los principales objetivos de ese desarrollador eran la optimización de la conexión a la red y la generación fotovoltaica como acabo de decir es muy importante para no sobrepasar esa capacidad entonces eso es lo que tenemos que monitorizar optimizar también la cartera mediante un arbitraje de mercado pues gracias a esa batería al almacenamiento y también como ya tenemos instalado un almacenamiento monetizar la flexibilidad de la batería en los servicios auxiliares lo que es importante aquí señalar que en Francia existen ya diversas diferentes formas de monetizar esa flexibilidad en diferentes mercados y también podemos nosotros decidir en qué mercados de qué manera esa es la flexibilidad y apertura que estamos esperando actualmente también en España entonces para continuar en este caso del cliente nosotros en primer en la primera fase del proyecto fue asesorarles sobre el dimensionamiento adecuado del almacenamiento y el objetivo era maximizar los flujos de ingresos sean de servicios auxiliares arbitraje de mercado evitar los costes de desvíos y una vez que ya hayamos trabajado en esta primera fase todos los activos fueron instalados conectados integramos nuestra plataforma que proporciona previsiones de generación fotovoltaica estrategia diaria de ofertas optimizadas en los mercados y que se actualizan también cada vez supervisamos y controlamos en tiempo real todo el sistema híbrido y mantenemos y tomamos en cuenta las actualizaciones por ejemplo del mercado de energías y en el caso de precios de mercado negativos lo que ha sucedido bastante veces en Francia podemos llegar hasta al recorte de energía a reducir la generación veamos ahora como un desarrollador puede supervisar sus activos una vez que se conecta a nuestra plataforma que es lo que puede ver por ejemplo vamos a dar unos ejemplos en este caso hablamos de un cliente que tiene un parque fotovoltaico aquí pueden ver su generación se trata aquí de una generación un día en rojo vemos la generación fotovoltaica en verde la generación eólica y aquí en azul el almacenamiento la batería y entonces aquí el objetivo es poder ver en qué momento por ejemplo tenemos un excedente de energía aquí vemos un pico en la noche de la generación eólica y como tenemos un almacenamiento vamos a poder pues almacenar esa energía excedente para después restituirla en el día en el momento que no haya suficiente generación vemos en un momento aquí que hay muy poca generación no hay viento no hay sol entonces pero bueno hay que seguir produciendo la energía y en este caso vamos a poder usar la batería aquí en esta pantalla podemos ver podemos seguir el estado de los activos en tiempo real son parámetros que nosotros configuramos según las necesidades de un cliente también son detalles que nosotros podemos personalizar en esta pantalla lo que vemos aquí es un parque donde tenemos diferentes baterías diferentes almacenamientos y podemos seguir por ejemplo ver su estado de carga state of charge su estado de salud supervisar su voltaje su frecuencia etc. La plataforma cuenta con un módulo de supervisión de desvíos una herramienta que ayuda en la toma de decisiones en el caso de que estamos conectados al mercado de energías pues es crucial reaccionar al tiempo para mantener la rentabilidad del sistema híbrido en esta primera columna ojalá vean bien que se llama engagement se trata del compromiso del productor en el mercado el compromiso que él toma el día anterior para el día siguiente y es en otras palabras es se trata de lo que vendió para el día siguiente por franja horaria en este caso estamos hablando del horario entre las once y media y mediodía aquí el desarrollador vendió 1500 kilovatios para una franja horaria ahora vamos a ver aquí al lado a la derecha es el latest forecast que quiere decir son las últimas previsiones porque previsiones vienen actualizadas en todo el día se van a actualizar cada media hora en este caso la última previsión nos dice que el desarrollador va a generar más de 4000 kilovatios que bueno es como un poco un problema porque el seca había comprometido con 1500 kilovatios mientras que al final va a generar mucho más entonces va a tener que pagar por ejemplo los costes de desvíos y por eso hay que tomar una decisión y una buena una buena decisión y es ahí donde nosotros vamos a poder ayudarle con esta con esta herramienta vamos a verlo aquí vemos aquí a la derecha las previsiones del mercado de desvíos que son imbalance y del mercado intradiario intraday ¿qué es lo que vemos? vemos que si nos quedamos en el mercado de desvíos pagaremos los costes de desvíos que son 91 euros y 62 céntimos megavatio hora a la derecha vemos los precios del mercado intradiario que son previstos entre 96 euros y el megavatio hora que es el precio de compra y 102 euros y 62 céntimos que será el precio de venta en el mercado entonces lo que tenemos que hacer lo que hace el programa que aquí va a comparar cuál es la mejor decisión y vemos que comparando los costes de desvío con el mercado intradiario más nos conviene vender en el mercado donde el precio es entre 96 y 102 euros en el mercado de intradiario como aquí hablamos de un sistema híbrido es un desarrollador de energía renovable que tiene un almacenamiento de un megavatio el sistema nos va a decir como tenemos la estrategia es también poder almacenar la energía excedente en la batería entonces el software nos va a decir que podemos cargar o descargar la batería de mil kilovatios o un megavatio lo que significa que en este caso lo que podemos hacer es almacenar una parte mil kilovatios y el excedente lo que nos va a quedar que van a quedar mil quinientos y cuatro kilovatios vamos a poder venderlos en el mercado de energía y es lo que vemos aquí en la última columna key proposed action ser quiere decir vender y nos va a indicar también cuántos kilovatios es recomendable vender quizás se pregunten también cómo nuestra plataforma puede integrar otros sistemas existentes o si es posible como bueno la mayoría nos han contestado que todavía no tienen este tipo de sistema bueno yo diría que todavía sería más fácil porque nosotros trabajamos con diferentes tipos de activos diferentes marcas en todo el mundo y nuestro software pues tiene que ser agnóstico tiene que ser agnóstico para que podamos conectarlo fácilmente a diferentes sistemas puede ser directo al sistema SCADA un PLC u otros sistemas del propietario de activos nosotros nosotros vamos a desplegar pues nuestra PMS que es el hardware Power Management Systems o Flexbox que vamos a conectarlo y solo lo que es importante que correspondan los protocolos que puedan comunicar y el hardware va a también comunicar de manera constante con el EMS que es el Energy Management System en la nube y pues así van a optimizar el sistema de manera continua también podemos hacer integraciones por ejemplo por los API poco a poco estamos llegando al final de este webinar les queremos presentar un resumen de funciones y las ventajas de nuestra plataforma para un desarrollador de renovalo justo con este tipo de sistemas híbridos como hemos visto es lo que yo creo que va a suceder cada vez más ahora en España con las leyes y con los planes ambiciosos del almacenamiento y las instalaciones renovables entonces las funciones principales son el peak shaving que tanto puede ser en el caso de producción como el consumo poder adaptarlo en el momento para evitar los picos pagar mucho podemos hacer también en el sobredimensionamiento de plantas renovables justo para poder aprovechar la apertura del mercado de flexibilidad por ejemplo y respecto a la conexión a la red podemos también reducir la generación en caso de precios negativos como acabamos de verlo en la parte de los desvíos pues gestionar esos desvíos hacia el trading hay previsiones de precios de energía optimizar esas estrategias para tomar la mejor decisión posible también se puede tomar en cuenta el contrato PPA por las condiciones valorizar la flexibilidad en los servicios auxiliares y de manera más global gestionar toda una cartera a diferentes parques por ejemplo crear como los llamamos los BPP Virtual Power Plants entonces las posibilidades son son muchas lo que también queríamos vehicularles como mensaje nosotros cuando hablamos de un proyecto no solo actuamos como proveedores de software y ahí ya está tienen que hacer ustedes como hacer nosotros queremos estar al lado de nuestro cliente desde el inicio brindándoles el apoyo ya en la reflexión sobre el dimensionamiento modelizaciones simulaciones ya mucho más antes de que se construya el parque porque es algo que también se necesita para poder pedir financiación por ejemplo aportar datos estimar los ingresos a largo plazo hacer todo el diseño técnico y de ahí podemos implementar nuestra plataforma que la idea es que se convierta como en un núcleo del sistema híbrido integrando todos los activos nosotros nos vamos a configurar vamos a configurar nuestra plataforma para que funcione perfectamente con los activos hacemos todas las pruebas necesarias antes de estar listos de que la gestión de verdad funcione bien y no hay problemas y como último también podemos trabajar juntos en las estrategias de optimización y llevar a cabo las operaciones por ejemplo para el cliente supervisando los activos o valorizando la flexibilidad tenemos varios centros de operaciones del mundo de Energy Pool y es algo es nuestro conocimiento que ya llevamos desarrollando desde hace más de 10 años en resumen yo diría que estamos aquí para acompañarlos en estos cambios en esta transición energética en cada etapa de su proyecto de sus futuros éxitos y si desean consultarnos respecto a un proyecto o si tienen una duda pues pónganse en contacto con nosotros estamos ahí para poder ayudarlos y contestar a varias preguntas que podrían tener y vamos a pasar también a la sección yo creo que nos va a quedar un poco de tiempo vamos a poder llegar a la sección de las preguntas porque hemos llegado ya al fin de este webinar espero que les haya sido útil y gracias a todos por la participación justo antes de pasar a la sección de preguntas si nos queda así creo que si tenemos el tiempo queríamos hacerle esta última pregunta no sé Naomi si tú podrás lanzarla ahora no yo voy a dejar de compartir mi pantalla lo lo que queremos preguntarles es si después de nuestra presentación ya veis alguna ventaja en utilizar nuestra plataforma y lo más importante es si no si podéis decirnos lo que faltaría o por qué no responde a sus necesidades y pues bueno es lo que queríamos saber no sé si puedo hacer la votación todavía no no ahora no puedo m si lo pongo aquí y si queréis hacer después comentaros en el chat no no dudéis si también si pueden escribiros en el chat como vamos a tener ahora un poco de tiempo para contestar las preguntas y si vemos lo que piensan sobre nuestras tecnologías también sería muy útil le vamos a dar unos segundos ya veo que han contestado bastante personas entonces voy a cerrar la votación y compartir los resultados bueno que vemos que podéis estar interesados entonces en nuestra oferta lo que propone nuestro software entonces como lo ha dicho Agnieszka si queréis ponerse en contacto con nosotros no dudéis vamos a después del webinario compartir la presentación y nuestros contactos y pues bueno podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas y si hay algunas en el chat seremos encantados de contestar fenomenal pues bueno Noemí Agnieszka muchísimas gracias sí que tenemos una consulta que pregunta Eurico Correia dice ¿tienes incluida la optimización de la participación de las baterías en los distintos mercados como servicios de sistemas y flexibilidades junto con mercado diario e intradiario y si es que sí ¿cómo la hacéis? claro si la pregunta si entendemos si entendemos bien si hay esa posibilidad si hay esa conexión pero yo diría que todo el tiempo todo todo depende también de las leyes de las posibilidades que hay en España de los mercados de los mercados abiertos es una cosa que podemos hacer en Francia por ejemplo porque todos los mercados están abiertos a la flexibilidad al almacenamiento entonces eso lo hacemos lo sabemos lo podemos hacer pero en España todavía ya que todos los mercados no están abiertos al almacenamiento a la agregación y todo todavía no lo podemos pero seguimos estos asuntos si es algo que estamos estamos mirando muy de cerca y pues solo estamos esperando el buen momento el buen momento porque la verdad es que en Francia podemos hacerlo ya desde hace unos años y por eso que hemos desarrollado este conocimiento pero en España sabemos que va a llegar también y para eso estamos aquí la siguiente pregunta es proporcionan ustedes previsiones meteorológicas y de producción como alternativa ¿es posible utilizar nuestras propias previsiones? Sí gracias por esta pregunta sí de hecho que tenemos nuestras previsiones trabajamos también con diferentes proveedores para asegurarnos de que las previsiones estén perfectas porque es muy importante sí hemos tenido casos hemos tenido casos que para integrar las previsiones de un cliente sí porque como como estamos en un sector de los desarrolladores renovables tienen sus previsiones que deben también ser pues perfectas sin ninguna falla por eso es una es algo normal que diría sí entonces no hay problema podemos también integrar esas previsiones de momento no tenemos más preguntas no sé si queréis aprovechar para recalcar lo que consideréis más importante o si queréis lanzar un último mensaje por mi parte yo diría no tengan de verdad no tengan duda no tengan vergüenza para contactarnos y hablar de un proyecto porque cada proyecto es muy diferente y pueden tener pues diferentes dificultades que sea por ejemplo la conexión obtener la conexión a la red o diferentes tipos de las leyes nosotros cuando viene un desarrollador por ejemplo sobre todo a veces están muy perdidos en todos esos cambios que ha habido en el mercado y necesitan pues ese primer consejo por ejemplo pues la mejor manera para empezar a crear un sistema híbrido y como hemos visto sois muchas que están planificando añadir un almacenamiento entonces yo diría que en esta primera fase eso es muy importante saber por ejemplo dimensionarlo bien porque en algunos casos tenemos estamos en contacto con diferentes empresas que nos dicen por ejemplo que si tienen un almacenamiento pero como lo como lo como lo dimensionaron eso fue como un poco al azar y y como digo yo digo que ahora es el mejor momento para poder también antecipar y ver lo que es lo que es posible serán las mejores opciones como lo dice Aníska es que podemos ayudarles desde el inicio de su proyecto y bueno me ajustó con en base a esto justo nos han preguntado de que comentáis que preferís trabajar desde el diseño de la planta pero al margen de afinar el modelo económico desde el inicio que podéis aportar técnicamente para el diseño de la planta técnicamente yo creo que eso también me sería analizarlo analizarlo más con detalles por ejemplo si nos puedes escribir un correo pero de manera general sobre todo podemos aportar un apoyo técnico sobre el almacenamiento por ejemplo el tipo de almacenamiento no el tipo de batería también se está hablando mucho de los proyectos con hidrógeno entonces tenemos tenemos toda una célula que está dedicada a este tipo de estudios y son expertos en diferentes en sus sectores de especializaciones como el almacenamiento hidrógeno electrolisis y todo eso entonces en realidad nosotros los hacemos trabajar en un caso preciso y podemos asesorarle sobre la tecnología por aplausar que más va a funcionar en tu caso y una cosa importante también es que somos totalmente independientes y no no vendemos a una solución de una marca X y es una cosa es que no tenemos interés en vender una otra tecnología sí, sí, sí eso es cierto porque puede haber proveedores que los van a intentar convencer que esta marca es mejor o no nosotros no es nuestra vocación solo queremos que cumpla su rol y que sea la mejor solución yo diría que sobre todo si nos consultan por esos temas de almacenamiento batería electrolizadores que son cosas bueno bastante nuevas y como tenemos más de 20 30 personas que están especializadas y nos ayudan a hacer este tipo de estudios de estimaciones sería interesante analizar en algún caso preciso genial hombre claro tiene sentido efectivamente cada proyecto luego al final puede ser muy diferente uno del otro pues de momento no tenemos más preguntas si queréis finalizamos aquí el webinar bueno a todos los asistentes muchas gracias como si no habéis asistido a otro webinar con nosotros lo que haremos será difundir la grabación de todo el webinar con los materiales que han comentado Noemí Yañezca y sus contactos para que podáis contactarlas si lo consideráis y nada y a Noemí Yañezca pues muchísimas gracias por contar con el NEF para hacer este webinar y hasta pronto muchísimas gracias a todos sus participantes muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!